pero este fue uno de los perdimos hay que aclarar hola que tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que la más reciente eliminada del desafío 20 años mapi llegó nuevamente a día a día en donde reveló y dio algunos detalles desconocidos para todos los seguidores del desafío 20 años presentadores y exparticipante conversaron acerca de la prueba de sentencia y servicios en donde salió vencedor el equipo omega ellos comentan que los participantes estuvieron demasiado bruscos durante la prueba del box rojo de hecho que en beta comentan que omega jugó sucio y que en el juego hay desquite que la próxima prueba si la ganarán comentó beta también comentaron que el encierro está haciendo que los desafiantes estallen sobre todo y que están extrañando a sus familias que dixon está muy dolida por el chaleco que la amistad de la participante del equipo azul con karen y natalia se acabó y ayer y ayer y ayer y ayer y ayer y ayer la carnaval